Cada día que pasa, se muere un poco más Se muere el hombre viejo de pecado y de maldad El pecado que amaba, no lo practico más Me renueva el espíritu de Dios que mora en mí Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es Nuestras cosas viejas pasaron, hechas nuevas todas son De una cosa estoy segura, sé que no me fallará El que me empezó la obra, sé que la terminará Cada día que pasa, se muere un poco más Se muere el hombre viejo de pecado y de maldad El pecado que amaba, no lo practico más Me renueva el espíritu de Dios que mora en mí Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es Nuestras cosas viejas pasaron, hechas nuevas todas son De una cosa estoy segura, sé que no me fallará El que me empezó la obra, sé que la terminará Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es Las cosas viejas pasaron, hechas nuevas todas son De una cosa estoy segura, sé que no me fallará El que me empezó la obra, sé que la terminará Lo que me empezó la obra, sé que la terminará